Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, un año más, ¿no? Sí, pero no hay que agradecer, si esto es de ustedes. Nuevamente estamos tratando de que la murga de Florida continúe, ¿no? Ha sido un tiempo medio difícil, complicado, ¿verdad? Más que nada fue a nivel mundial, ¿no? El tema pandemia fue algo que complicó en todo ámbito, ¿no? Familiar, económico, empresarial. Pero es como en el fútbol, decís vos, es decir, si vos dejás dos o tres años como dejó Damián, el regreso después fue difícil, complicado, porque uno pierde distancia y demás. ¿El murga pasaría lo mismo de no salir dos, tres veces, hace que te achanches y no salgas más? ¿O cueste volver? Capaz que sí, no sé si achancharse y no salir más, pero sí, perdés, perdés, no las ganas, pero de cierta manera la forma de poder conllevar lo que es un espectáculo en sí. Es medio complicado, no creo que pierda el no tener ganas de salir. No está claro. Pero si no... Si el teaming, la práctica, el entrenamiento de estar vigente, no se achancha un poco, se deja estar. Y la garganta, o sea, la voz es algo que vos trabajando esto justamente sabés que estás continuamente utilizando tu voz. Imagínate que te tomes un año sabático, que no estés continuamente hablando. Ah, te cuesta, te cuesta, te cuesta, te cuesta, regreso, cuesta todo. Perdés la dinámica. Perdés continuamente, la movida, la energía, todo eso. Por más que tengas todas las ganas, a veces es más difícil, ¿no? Perdés la dinámica, esa dinámica que tenés de todos los días, de ir a ensayar, de andar conversando de una cosa a la otra, que siempre aportando un poquito más, después del ensayo o ante el ensayo, a lo que va a ser un espectáculo. Y venir de tres años de pandemia es como que tenés muchas cosas para resumir en un espectáculo, pero a la vez que, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a poner? Esto como que ya la cabeza cambia de la manera de cómo vas también a encarar el amor de ese año, ¿no? Totalmente. Ahora, esto, José Luis, lo plantaste como uno de los problemas. ¿Habría otros? A ver, la situación es la siguiente, o sea, por eso arranqué con ese tema más que nada. Debido a la pandemia, obvio, no hubo carnaval, no hubo nada. Nosotros igualmente alguna vez nos juntábamos para ver que no se perdiera eso, ¿no? Después del 2020 nos juntábamos, existe ese grupo, esa amistad que nos juntábamos. ¿El tema cuál es? Que hubieron integrantes de la Murga, más que nada quizás los músicos que continuaron, o sea, tuvieron que continuar, ¿no? Porque es su carrera, su trabajo, tanto Gonzalo Cruz, Francisco Maldonado, Manuel Álvarez, Rafael Bastos. ¿Nos perdió todo la Murga? Eh, no están. Los perdió todo la Murga hasta ahí. A ver, los perdimos en el sentido, Manuel, de que no están físicamente. Está claro. Siempre están. Sí, sí, está claro. Siempre están en la vuelta a port. Entonces, de 18 que éramos, ponele, se te fueron 4 o 5 que eran... Claves, además. Claves. Que tenían... Entonces, costó rearmar un poquito. Y bueno, el otro punto complicado fue este año, la pérdida de dos compañeros. ¿De dos? Es Santiago Rodríguez, el pollo, al principio de año, en marzo, por ahí, y después ahora es Sergio Tierno. Sergio Tierno fue... Muy jóvenes, ¿no? Fundador, ¿me entendés? Sergio Tierno fue fundador de esto, ¿me entendés? Entonces, después, digo, después de la pandemia, tratar de rearmar todo, este año fue muy complicado, muy duro, y quizás la Murga sale en postura de rebeldía, por decirlo así, y de decirle a nuestro amigo, está presente, ¿me entendés? Está claro, pero yo pregunto, ¿y esas ausencias las han cubierto con nuevos integrantes? Sí, sí, oye, a ver, vamos a ser realistas, Florida no es una ciudad cultural de carnaval, ¿no? O sea... No, ni está llena de hamburguesas. Entonces, pero sí hay gente que tiene esa, no digo esas ganas y esa energía que tenemos algunos, pero sí tiene eso de decir, a mí me gustaría, entonces lo animamos, lo incentivamos, bien, lo arrimamos, lo arrimamos, y sí, te puedo decir que tenemos un plantel presente todo, de que hasta habíamos pasado por un integrante, ¿me entendés? Uno o dos también, porque a veces siempre cae alguien que se quiere sumar, pero claro, estamos a dos meses, a un mes, entonces no, si hubieses arrancado antes a sumarte, capaz que estabas ahí, obviamente, porque uno no va a estar siempre cantando, siempre va a estar, a veces uno no puede subir y sube un compañero, pero no, está, pero estamos con la gente sobrando uno o dos que, a veces por el trabajo mismo uno ya no va a poder ir, capaz que mañana uno tiene que trabajar, no puede ir a un hotel, bueno, tenemos otra persona que va a estar ahí. Ahora, en este último tiempo, estamos hablando del mes pasado, ponele, por situaciones personales, de trabajo y eso, de la batería, se nos fue, o sea, se tuvo que bajar uno, incluso ahora, en estos días, otro más, ponele, por tema, o sea, todo tema laboral, ¿no? Se ha complicado, entonces, estamos tratando de tratar de armar algo ahora, porque, como veníamos a hablar, tenemos la prueba de admisión para San José, para poder presentar el producto ahí, y bueno, y después de ahí, bueno, tratar de nuevamente fortalecer esa zona, ese lugar, para poder salir en Carnaval. La idea es salir en Carnaval, primeramente acá en Florida, o sea, sacar la murga en Florida. Si damos la prueba y pasamos, iremos a representar a Florida, San José, como lo hemos hecho siempre, o sea, sin dudarlo. Está claro. Chiquilines, el amor por la murga es indudable que existe, porque por algo están donde están ustedes ahora, el amor por la murga, por trascartón y por las ganas de salir. Lo que a mí me cuesta a veces, es porque quizás no esté en el rubro, porque no esté en el planeta murga, es difícil una murga en Florida. ¿Qué tienen que hacer? ¿Un desfile por independencia y decirle chavo a la gente? Dos escenarios pequeños, amontonaditos, que no despliegan toda su escenografía, y dicen, ¿para qué? Sí, en realidad, nosotros, bueno, tuvimos una charla con Juan Martín Treza, y nos comentó un poco qué quiere hacer él para el Carnaval, él igual ya como que lo tiene medio, ya estaba medio arreglado todo eso, y bueno, nos brindó, por lo que nos dijo, vamos a tener que actuar en... Sí, o sea, en realidad, él lo que nos planteó, a ver, y esto va a ser quizás un palito, un tirón de oreja, ¿no? ¿Para quién? ¿Para ustedes o para él? Para la intendencia, ¿no? Bien, para la intendencia. Cada vez que iba la murga o eso, a hablar sobre el Carnaval y todo eso, muchas veces había, se notaba una resistencia, ¿me entendés? Entendemos que quizás la sociedad... ¿Cuándo? Y, pues, arriba, anteriormente... ¿Siempre había resistencia? Había resistencia a propuestas o cosas, ¿no? No se apoyaba el Carnaval, el tema de murga, el Carnaval, el Carnaval en sí, en general nunca se apoyó mucho tampoco. Este año quizás, puede ser política también, ¿no? Porque no lo sabemos, pero sí vimos una mente quizás joven, ¿no? Y un poco más abierta, de tener una charla y que te escuche y que te entienda y quizás proponer algo para... Hay una contrapropuesta que no sea la panacea, pero que se acerque a lo que ustedes pretendan. Ah, ahí va. Entonces, hay otro, me parece que este año... Hay otro impronta. Hay otro ambiente, ¿me entendés? Entonces, eso está bueno, te incentiva. Total. ¿Qué va a hacer la murga tras cartón en Florida? ¿Qué tiene? ¿Desfile previsto y después? Primariamente es el desfile. ¿Por independencia? ¿Cuándo? ¿Saben esa fecha? Nos tiraron algo del 4, pero no sé. ¿De febrero? Sí. 4 de febrero. Pero no sé si es tan temprano, porque este Carnaval es 19 y 20, por ahí. Pero no lo sé, fue algo... No, no, está bien, está bien, yo para chusmear, para ir yo programando cosas. Acá hacemos las cosas al revés, lo mismo, capaz que en diciembre termina igual. Acá hacemos el revés, la cosa. Este, y después tendríamos, ya te digo, tenemos un tablado fijado que creemos que es la Plaza Multicolor, y un teatro de verano, porque según... Ajá, sí, hay, 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 hay dos o tres teatros. Ah, y va entonces uno, va a estar la murga. Y después, bueno, ¿qué pasa? ¿Alguna salidita al interior? Los municipios. Los municipios, más que nada, me entiendes, que está. A ver, Treza, lo que decía era... ¿Dos municipios o tres? No, porque son cinco, creo. No, son tres municipios. Bueno, los tres. Hay tres municipios, no más. Porque depende de las alcaldías y esas cosas. No, no, pero hay tres municipios en el interior. Los tres municipios. Sarandi, Fray Marcos, Cazupá. Los tres municipios dijo que sí, que íbamos a estar en los tres municipios. El teatro y acá. El teatro y acá. El teatro eran tres teatros de verano iban a ser. Sí, el tema que creo que nosotros vamos a estar... O sea, porque eso, según vayan armando ellos, sabemos que uno fijo tenemos. Lógico. Después, ah, según la programación puede ser que pueda haber otro, ¿no? Y después tenemos seis tablados más en barrio. Arrimate un poquito, Damián, que no te escucho bien. Después tenemos seis tablados más en barrio. Ajá. En los diferentes barrios. Seis más, ¿bien? Sí, posiblemente. Pero es otra cuestión. Sí, sí. No, pero que sean cinco, cuatro, ya está bueno. No importa, está bueno. Cuatro, tres en el interior, o cuatro en el interior son ocho, más el teatro de verano, más el desfile. Bueno, ya nos preparamos para una cosita más. No, obvio. Ahí va. Ahora un ambiente. Y no solo eso, viste, que también nosotros, o sea, la murga, esta murga, ponerle, no tiene un fondo, no tiene, o sea, nosotros vamos saliendo año a año, gracias a los auspiciantes, que si después me permití, les voy a agradecer, que nos apoyan, ¿me entendés? Y bueno, justamente, con lo que hacemos de tablado y eso en Florida, y cuando vamos a hacer un concurso, algún desfile en San José, entonces siempre, porque siempre estamos continuamente, o sea, y no es que los murguistas cobren, no, no, el dinero que se nota en vestuario, utilería, yo qué sé, en un montón de cosas. Sí, mucho beneficio para llegar a, por lo menos, estar presentable a la hora de... Está clarísimo que es por amor esto, está más claro que el agua que es por amor. Pero, ¿y ahora qué tenemos mañana? Porque Maldonado me pone acá, Francisco, me pone, saludos a la barra, con todo mañana, ¿tiene ensayo? No, la prueba de emisiones. ¿Qué pasa? En septiembre, octubre, por ahí, cuando ya más o menos había arrancado la murga nuevamente a ensayar y todo eso, se nos ocurrió la idea de averiguar, a ver, cómo era el tema de San José, porque después de la pandemia y todo esto, a ver cómo era el concurso de San José, se había cambiado en algo, consultamos y ya al decirle que éramos trascartón de acá, ya nos conocen, ¿me entendés? O sea, ya, no tiene un vínculo, pero hay un acercamiento con San José allá. Y ya nos dijeron, ya los dejamos anotados, bueno, dale, se empezó a trabajar sobre eso y bueno, mañana miércoles, ocho y media... Aún teniendo gente que participa de esta murga, como por ejemplo hubiese participado yo porque tenía ganas de probar y en ser murguista van a ir a San José igual. Por ejemplo, si yo me hubiese acercado en octubre a ustedes decirle, bueno, si le falta mucha gente, yo estoy a la orden, siempre soñé ser murguista, voy a entrenar con ustedes un ratito, voy a ensayar, si les gusta me quedo, hago de payaso y vemos. Está bien, dale Fabricio, subíte. Y me subía. Aún así conmigo irían a San José porque fue lo que me dijeron. Sí, por supuesto. A ver, hay algo que al que le gusta la murga o más o menos siente algo, como vos decís, capaz que vos en octubre vas y decís, vos a mí me gustaría salir y te arrimás. El tema cual es, que creemos nosotros que hay una magia dentro de... Sí, no, pero la voz mía no es para tener en cuenta. Sí, bueno, ¿cómo no? ¿Y cómo hacen ustedes? Bueno, pero a ver, no todos somos ni Pavarotti ni... No, está bien, pero para que podamos salir primero, segundo, tercero, último... Vamos a competir. Vamos a dar lo mejor para que las cosas segan bien. O sea, y ya te digo, Javier Soba, ¿me entiendes? O sea, hay voces que justamente... Llegaron y que tienen una impronta importante. O sea, nos faltan algunas figuras, llegaron otras. Llegaron otra, que quizá, o sea, no es la misma voz, no es lo mismo. Entonces, se ha modificado. Sí debemos decir que esta trascartón ponerle quizá no va a ser, o sea, o no se va a escuchar, o no va a sonar como las trascartones de Ande, ¿no? O sea... No, no, pero está bien, pero es trascartón, con nuevas generaciones, con nuevos integrantes y es trascartón, y el espíritu está... A ver, es el fútbol, a ver. Totalmente. Es Uruguay, no la de la Cavares y no la de la Alonso. Totalmente. Ahora, hay algo que me interesa mucho, porque está todo... ¿Y el contenido? ¿Quién escribe en trascartón este año? ¿El mismo? ¿Los mismos? No, no, no. No. Este año ha escrito Jorge Romero. Sí. Horteño. Pero ha escrito Jorge, otra vez. Sí, sí, sí. Pero nuevo, Richard García, que es el director, porque al no estar Gonzalo Cruz, el que agarró la apuesta de director, es Richard. Y después ya te digo, Pablo Soca... Bueno, han escrito... ¿Puede conocer algo de las le... Leo también escribió. Son popurrís de muchos temas, uno de los co... O tienen de... El espectáculo se llama Mundos Paralelos. Mundos Paralelos. La idea es, todos vivimos dentro de este mundo, ¿no? Todos estamos en la misma. El tema es cuál es, que podemos ser muy similares, ser los dos hinchas de Peñarol, o de Nacional, el que vos quieras. Vivir en Florida. Vivir en Florida, ser blanco, colorado, lo que sea. Podemos tener... Vos y yo no vamos a ser iguales, porque vos sos blanco de piel y yo negro, pero tenemos cosas parecidas. Vos tenés pelo y yo no, y ya hay una diferencia. Pero, ¿qué pasa? Podemos ser muy similares, físicamente y con algunas ideas, pero cuando vivimos, muchas veces lo vivimos de distinta manera. Vidas paralelas por eso. ¿Me entendés? Entonces, son mundos paralelos, ¿por qué? Porque no digo que cada persona tenga un mundo, porque quizá yo y vos tenemos más o menos el mismo mundo. Sí, entiendo. Pero distinto al de él y al de ella, ¿me entendés? O sea, va cambiando. Entonces, son mundos paralelos y se va a hablar, como decía Damián, en dos años, tres años, hay un montón de cosas para hablar que hubo que comprimirlas, ¿me entendés? De tal manera... Por eso, es como un popurrí de muchos temas que no tiene. Tiene un... Ah, ya te entendí. ¿Está interesante? Sí. Está interesante. De todas maneras, igual, de todas maneras, más apuntado a lo último, ¿no? Tampoco empezamos a hablar, metemos cosas de cuando arrancó la pandemia y todo lo que sucedió, sino que, porque la gente ya capaz que ni se acuerda de todo eso. Le hacés acordar un poco, le hacés llegar a lo que está... Con la engunotemita, pero se apunta más a la actualidad. Y tenemos también, vamos a hacer una canción, la canción final, esa melancolía que había, era un tema que teníamos. Y está destinado a quienes no están. Después de esto, va a ser justamente a los que no están. Claro, cambiamos un poco porque en realidad la idea era hacer una canción final que nos íbamos a dirigir siempre al tema de la salud mental. Y vamos a apuntar al tema de la salud mental, ¿no? Entonces teníamos como armado algo hacia eso, con todo, ¿viste? Y bueno, con lo que sucedió, como que... Hubo cambios. Hubo cambios y, claro, como que de arranque, como que no, la murga no estaba con ganas, por supuesto, de salir nuevamente a afrontar todo, pero está. Volvimos y ya ahí cambió, ¿viste? La cabeza de todos cambió y, bueno, enfocamos de otra manera en la canción final, por decirlo de alguna manera. Está correcto. Tenemos que despedirnos, ya es hora de irnos. Bueno. Quiero que me cuenten los agradecimientos y quiero que me cuenten para mañana, lo que sea, o lo que quieran. Te cuento, mirá. Vamos a ir cerrando. Queremos agradecer a Ciudad de Florida, que desde que comenzó la murga estaba apoyando continuamente, ¿no? Después de todo esto, fuimos a hablar con Máximo y nos dijo, sí, aquí estamos, ¿no? Heladería Grido, ¿está? Ley de Morfi, que es el carro que está allá en la ruta. Los Durmientes Florida nos apoyaron, ¿está? Pero regresar y salir a manguear, por decir así, a veces es complicado, ¿me entendés? Y esta gente, ya tío, se ha portado bien con nosotros. Y nos ha apoyado. No sé si me faltaba un otro. Ciudad de Florida. Ah, y Minemar, que trae hermano. Sí, Minemar, que trae hermano, que está, ¿sabes cómo? Está viendo, está presente ahí. Tiene a Damián que vente. Sí, 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 sí. Tiene carisma, tiene. Y la invitación es para mañana, mañana miércoles 8, 20.30, 20.30, en el salón de fiestas de Club Atlético Florida, allá al lado de Prado. Ah, vienen a verlos a ustedes. Vienen, seguro. Es verdad. Entonces vamos a tener lo que es la prueba de admisión para el concurso de... ¿Pero invitan a gente que puede ir a verlos? Todo aquel que quiera ir. Ah, mirá que bien. Está abiertas las puertas, invitamos a Cultura y todo. O sea, están todos invitados para que... Por eso se alquiló el salón, para que se esté en un ambiente... Viste que acá está frío, verdaderamente. Un ambiente familiar y de amigos, todo aquel que se quiera arrimar. Vamos a dar la prueba de admisión. Vienen jurados de San José a verlos. Vienen jurados de San José, que esos evalúan. Igualmente, ellos terminan ahora el 30 y vuelven el 10 de enero a seguir dando pruebas, porque si no estoy errado, creo que son como 45 múrgas que están anotadas para dar la prueba de admisión. Así que está. Tenemos que primero clasificar dentro de esas 45... Correcto. ...para poder ir a concursar. Bien. Mañana 20.30. Mañana 20.30. Está todo invitado. Juan Marín Teresa va a ir también. El director que dijo que iba a ir a verlos. A verlos. Así que vamos a estar ahí y bueno. Todas las familias, familias, todas las familias van a ir. Se pone lindo, se pone muy lindo. Incluso nosotros vamos después de la prueba, nosotros en la Murga vamos a hacer la comida de fin de año, a despedir el año, que es todo familiar, con todos los chicos, todo. Qué lindo. Obvio que están invitados ustedes para que estén. Así sea un ratito. Ya te probamos la voz también. No, yo mañana, justo mañana no puedo. Bueno, está el semana que viene. Ceno con mi señora. Mañana tengo cena con mi... Por su cumpleaños. Entonces vamos, después de la prueba, vamos para el cumpleaños. No, no. Ceno yo con mi señora en el cumpleaños. Pero a ver, qué lindo que nosotros le cantemos. Ay, qué interesante hubiera sido, ¿no? Si se animan a ir a Montevideo, pues van. Hablamos con Ciudad de Florida. Hablamos los dos.